Cuando hablamos de longevidad, para algunos no es como tan importante el pensar en cuántos años se va a vivir, incluso para muchos no es deseable, pero lo que sí creo que coincidimos todos es en la expectativa de que el tiempo que vivamos sea en la mejor calidad, con salud, con autonomía, con independencia, con capacidad de tomar decisiones, de tener una memoria que esté funcionando, que nos podamos mover y desplazar. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar, bueno, si estamos llevando como unos hábitos de vida acorde a esas expectativas. Hay que tener en cuenta que hay cuatro causas de mortalidad principales, que son como esos verdugos que tenemos aquí amenazándonos en la yugular dentro de la posibilidad más alta de muerte. Esos cuatro verdugos son uno de las enfermedades cardiovasculares, que incluye todo lo que tiene que ver con hipertensión, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares, que se pueden prevenir gran parte de estas enfermedades o que cuando ya se tiene algún cambio, como la hipertensión, por ejemplo, teniendo la hipertensión controlada y haciéndose los chequeos y con una buena alimentación, ejercicio, muy seguramente todo esto va a ayudar a disminuir riesgos. Otro de los verdugos que tenemos es el cáncer, que pues digamos que hoy en día se sabe que si tenemos unos buenos hábitos de vida podemos por lo menos retrasar un poco la aparición de esta enfermedad. Los trastornos neurodegenerativos, en especial pues la demencia tipo Alzheimer, que igual también sabemos que si tenemos una buena estimulación cognitiva con hábitos como lectura, ejercicio, interacción con otros, aprender cosas nuevas, aprender idiomas, etcétera, todo esto pues pone nuestro cerebro a funcionar más y puede retrasar también la aparición de un trastorno neurodegenerativo y los accidentes, que es otro tema importante en todas las edades, en el adulto mayor en especial, son accidentes mucho más relacionados al tema casero, con la cocina, con enredarse con un tapete o con una mascota y estos sí que son prevenibles pues teniendo como todas las medidas dentro de la casa. Al final de cuentas pues algún día nos hemos de morir, pero si es pensar pues que mientras estemos tengamos la calidad de vida mejor, pero sobre todo que retrasemos al máximo la aparición de ciertas enfermedades que puede que tarde o de tarde también nos vaya a nadar antes de morirnos, pero que ojalá sea lo más adelante posible en la vida. Y hay factores que son comunes a estos cuatro verdugos para disminuir los riesgos, como el mantener la actividad física, la que podamos hacer, la que para cada uno esté bien, la que tengamos a mano, pero movimiento, el movimiento es vital. La alimentación acorde a cada persona, a su estilo de vida, a su estructura, a su cultura, a sus gustos, pero tener una alimentación que esté organizada, balanceada, completa con los nutrientes suficientes y que además pues cumpla requisitos de ser placentera, que a veces se nos olvida ese pequeño detalle de la alimentación. Tener también toda la posibilidad del estímulo intelectual y social, ese también se nos olvida a veces que el estar en contacto con los demás, el estar teniendo estos retos cognitivos, nos van a estimular ya no solamente desde el punto de vista intelectual y del funcionamiento del cerebro, en atención, concentración, memoria, etcétera, sino que también toda esta posibilidad de generar vínculos y conexiones está totalmente relacionado con la salud en todos sus aspectos, en la parte cardiovascular, metabólica, en el estado de ánimo que va a influir también directamente en todos nuestros órganos. Entonces miremos a ver cómo podemos seguir mejorando nuestros hábitos de vida, mejorando el día que tenemos hoy, trabajando para que ese proceso de envejecimiento pues sea lo más amable posible para cada uno de nosotros. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Espero que esta información te guste, que te suscribas a mi canal, que compartas para que otras personas puedan ir teniendo esta información que les puede dar como ideas de cómo cuidarse y de cómo mantenerse bien. Que tengas un lindo día en armonía. ¡Gracias!